Le preguntamos a la estupidez artificial de la perrada, ¿cuáles son los corebacks más guapos de la NFL? Chicas, vénse de lujo y José Ramón va a confirmar. Y chicos también. Chicos, yo también tengo que... Yo tengo mi crush. Jimmy Garoppolo se sotropea. Es que no hay otra respuesta. Claro que sí, Travis Kiel sí es más guapo que Garoppolo. Tenemos cortinilla de estupidez artificial. Vamos con la cortinilla. ¿Qué nos respondió la estupidez artificial sobre los corebacks más guapos en la NFL? Vamos a ver, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Andan... Solo hubo un error. En el gráfico se repitió Kittle. Ah, pero no es los corebacks, es todos los jugadores de la NFL. Todos los jugadores. O sea, todos los jugadores de la NFL. Y se volvió loco la inteligencia artificial. Vean nada más el número 10. Ezequiel no tiene más panza que... Tener panza no nos hace feos, ¿eh? No, tú eres un sexismo, tú eres un sexismo. Tienes razón. A ver, el uno es indiscutible para todos. Yo lo he dicho muchas veces. No, para mí no. ¿Vas a decir que es feo? ¿En serio crees que Kelsey es más guapo que Jimmy Garoppolo? Sí, o sea, para mí Kelsey es más guapo que Garoppolo. No. Es que yo lo entiendo de dónde vienes. Es un look más... Juvenil. Más rural. Está mucho más hot Jimmy G que... Más de rancho. Ajá. O sea, es como un güerito sexy. Aparte, el chavo es súper cagado, güey. Tiene un podcast con su hermano Kelsey, por cierto. Se cae más cagado lo que es, ¿eh? Güey, no, es súper cagado. Baila increíblemente sexy, sensual. O sea, sacaron unos videos de cuando ganan el Super Bowl que se va al antro a perrear. Ustedes de verdad tienen que ver como perrea porque... O sea, pero el perreo no lo hace guapo, Ana Valero. No, pero él tiene una forma de bailar tan sexy que de verdad dices tú, güey, o sea, embarázame y tírame. O sea, por favor. Ay, caray. Ay, güey. No sé, estuvo duro. Hazlo. Hablando de bailar sexy, volvamos a la lista, el número seis. Tiene los mejores pasos que yo he visto. Yo te voy a decir. Que para mí también falta Burrow, güey, en esa lista. Y Aaron Rodgers también es guapo. Ah. No, está todo chocado, el maldito bastado. Sí, ¿no?